Un momento, hay un mosquito culiao ¿Dónde vieron que alguien se pongo a matar un mosquito en mitad de un gameplay? Nadie Hola a todos Soy Ines RG 3009 gameplay, comentado después de muchísimo tiempo para variar Y bueno, vamos a seguir mientras está pasando la intro Que ustedes, no sé si les pase, pero yo me estoy quedando sordo mientras estoy grabando esto Así que espero que esté todo bien Trae bastante juego con el tiempo, porque bueno, con tema de pandemia y etc. Nadie se decide por si va a ver o no haber clase, entonces nadie duerme cuando debería Pero en fin, vamos a retomar el gameplay donde lo dejamos Que por cierto, si no lo vieron, los invito a revisar las listas del canal, ok? Quizá deje un link ahí si no importa, para algo que está el canal, espero verlo Mantenemos todo el equipo Y bueno, tendríamos que hacer algún ajustecillo Yo no sé Sé Voy a recordar, si no recuerdo mal o mal, cómo estaba Pikachu Fue bastante normal Por cierto, para los que hayan visto el primer gameplay Se acuerdan que era lo último cuando atrapé a un Pitchy, pues se debilitó a mi inicial, no? Pero bueno, resulta que para variar, como otra manqueda más que hice en ese gameplay Pues no, no grabé cuando, no guardé partido cuando terminé, así que no pasó Así que fuera de cámara volvió a aparecer un Pitchy exactamente igual Y lo pude capturar sin debilitar a Pikachu, así que no importa Mi mamá va a vencer y tocaría vencer al Bosque Verden aquí Bueno, después de tomarme en mi café me siento genial y puedes pasar Si tu heredio ha sido tan roto contigo Ya le estás usando un Pokédex, sí Para disculparme te enseñaré cómo capturar Panna Ok, no era necesario, pero es un tutorial valiatorio, supongo Que te parecía un rato te salva ¡ayyy! Encima utilizó porque el volo te ayudo Cospite estaba tan cerca, jah Esto no funciona, debo estar perdiendo mi toque mágico Al más me quedo sin Pokémon Debo comprar algunas en la tienda Pokémon Ok, eso fue incómodo, pero la maravilla es que esta ya no sirve ni para tutoriales. Cuidado que compras la silla plateada, toma el signo sacamino del bosque verde. Ok, voy a procurar gastarme un poquillo de plata. No recuerdo si ya lo hice, a ver, voy a ver un minuto. Ya tengo ocho, así que no importa. ¿De cuánta platica tenemos? No puedo ni comprarme ahora, así que no importa. Nuevamente disculpen si en algún momento se oye algo raro, está fuera de mi control. Vista entrenador, atrapa el Pokémon y emplea tu colección. Cuanto más tenga, más fácil de hacer luchar. En fin. Ignacio Poco está siempre cerrado. Me pregunto quién será su líder. No sé, pero seguramente no debe ser el líder de ninguna mafia, ¿no? En fin. Puede que Ignacio está encerrado. Ok, gracias. Ok, gracias. Y bueno, básicamente voy a intentar avanzar un poquito. A ver. Ruta 2 si es tarde o si es platina. Quizá cheque cositas para ver qué onda. Para que no sea tantos codigamos el gameplay. Porque bueno, para variar no dormí cuando hice el anterior. Estaba sin dormir básicamente y bueno, está complicadillo el tema. Bien. Tienes que revisar todo a fondo si quieres conseguir nuevos tipos de Pokémon. Busca otros tipos fuera del bosque verde. Pero puedo cruzarlo obviamente. Pincel en el bosque verde. Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Supongo. En fin. Se viene... Cosillo. Exacto. Vistas entrenador debilita a los Pokémon antes de intentar capturarlos. Si están fuertes podrían escapar. Obviamente. Ven aquí con unos amigos. Van en busca de peleas de poco. Ajá. Muy bien. Pero acá si no recuerdo mal había un objeto mágico. Ahí está. Un antiguo. Todavía tengo el Pokémon. En fin. Voy a procurar saltar peleillas innecesarias y corretes por aquí y por allá. El sentido de encontrar el veneno. Lo conseguirás en las tiendas Pokémon. Ok. Sorry acabo de repetir un cosillo. Muy bien. Estoy un mosquito culido. Jajá. ¿Dónde vieron que alguien se pone a matar un mosquito en mitad de un gameplay? Nadie. O sea que no lo pudieron ver igual. Jajá. Pero sí. Donde vivo actualmente llovió por casi todo un día completo por tres días seguidos. Así que estamos de poquitos hasta arriba quizás. Suerte que tengo repelentes. Pero jajá. En fin. Luego los pongo. Pokémon gratis. Muy bien. Y bueno. En la descripción van a tener el link de la lista de reproducción del soundtrack de este juego. Aunque todavía no la creo. Espero y saben que no funcione. Lo voy preparando y luego en el futuro va a estar lista. Así que no se preocupen. En retrospectiva tendrá sentido. Hola. Hola. ¿Tienes un Pikachu? Eh. Si me lo vas a tratar. Ok. Entonces te odio. Arre. Envidia. Una chica quiere el sol. Ocupa Sunani Doran. Tengo pereza de hacer estrategia porque quiero solo avanzar en el mapa. Y si bien esta generación es tan interesante no es como sencillito de jugar y entrenar como en futuras entregas. Esto es muy tosco el asunto Así que yo me voy a centrar A ver al pico yo así Al buen pico Si no me matan antes claro Y a ver que ando Bien Hasta luego Un nido no Bueno Eh, si Dios que equipo de mierda No recorralaba esto Eh, bueno, está ahí Esto es un desastre Bueno Y, ok No, estoy acostumbrado a tener Un menudo distinto Mi reto libre de juego Se edicione de tercera generación En celular, obviamente Arran Pero Estaría interesante Que mi equipo metiese algo de daño ¿No? Ok No, dale Ah, no Pero sos una pija Eh Que se yo Hasta ahí está la onda Debería haber farmeado Antes de esto Pero Lo que hago Para llegar puntual Perfecto ¿Puedo poder meterlo? Tengo el pelo Tomar este Mi reto En este Está durísimo Bueno Creo que ya saben Que luego se viene un cortecito Para recuperar mi equipo Pokémon Antes de devolver No me la voy a jugar a comer otro golpe Así que ahora Todo el equipo Va a tener que ir De esto Si es que yo No Este es un desastre Ah Viene el tipo Si Tira un ataque Que no 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 Te podes Ser tan hijo Eh A ver Vamos a hacer la vieja confiable Que todo el equipo Oye explotando Y a lo último Se queda la experiencia Este no Listo Esto no Esto no es recomendable Esto lo hago solo Por los lales Porque tengo presa Hacerlo Listo Está madri Ahí está Tira un ataque Que no sirva Por la vez Dale Dios La hater De Pikachu Estaba doris Nivel 7 Bueno Nivel 3 Me va a hacer falta Mucho Casabich Por acá Encima De una Sheik De verdad No Es mentira No te jode Siempre He venido Por aquí Pero nunca He encontrado Un Pikachu Lástima El mío que hay Es el único De la zona Así que No vemos Disney Me voy a curar Por cierto Luego vuelvo Listo Sigamos A ver Que anda Ay carajo Oye Esto lo que tiene Andar grabando Con frío Experiencia gratis Ok 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 No mal un poco Al Wenfair Que en este capítulo Va a tener que lucirse Un poco O sea Va a tener que hacer Bichos Para formar Pero no tengo Ver a andar Viendo Con dos turnos Me va a tomar Matar esa cosa Pues voy a matar Directamente Con este Ya que este Es un ataque especial Así que da igual Que se suba A defensa Que le voy a pagar Lo mismo Siempre Y su dureza Se pudo comparar Con el poder De los impotrinos Enduráseme esta Aquí Ajá Dios Y así se farm Barre Bueno Vamos a ir revisando A ver que onda O sea Esto va a ser Mucho grindeo O algo así No creo Viste entrenador Si quieres evitar Los combates Aléjate de las zonas De hierro De hierro Hace mal A ver que onda Que es simple Que vuelco En las que atraparan Los Pokémon Deberías Llevar Algunas extra Excepto Tengo Lo hace Que no importa Vamos a hacer Una guardadita Voy a hacer Una vieja Confiable Si llevo A parar Pues hago Un rebobina 3 Y Acá No pasa No Todo hace Su tiempo Me atrapé Un poquillo Tienes Pokémon Sí Hola Taker Ok Cazabichos Quiere el chero Bueno Muy fácil Dos compas Solo tienen Bichillos Como el nombre Dice Obviamente Grabar Desvelado Mata Neuronas Y Disculpen Un poquito Incomodarse Mucho Que no Hago Esto Pero bueno No voy a mentir Extraño Un poco El tema Así que Es Bastante Agredable El tema Ok Esto No funciona Así que Venga Lo hacemos Al revés Bueno No sé Conforme pase El tiempo Vaya Recuperando Práctico Voy a intentar Traer más Templates Comentado Pero ya saben Solo Por favor Procurre una cosa Veanse Siempre Que tengan Tiempo Puedense Todos los videos Que voy subiendo Si puede ser Al completo Mejor Para que Youtube Los recomienda Dense Like Comenten Bien Suscríbanse Obviamente Para que Lo mismo Youtube Me recomienda Y si pueden Por favor Donarme Un poquito En Paypal Se los agradecería Muchísimo Porque es Realmente La única Forma Que tengo De zafar De todo Este tema De la pandemia Porque Donde vivo No se puede Trabajar Y aunque Se pudiese Básicamente No da Abasto No sé Hay sueldo Que valga Donde vivo Como para Vivir De una forma Medio decente Así que Si pueden Más o menos Hacerme El favor De darme Una manito Yo voy a agradecerle Personalmente A todos Que por cierto Le da un saludo A Tarantino Es un montón Y en serio Muchas gracias Por haberme donado El mes pasado En marzo De 2021 Me salvaste Bastante Y bueno Francamente Se agradece El apoyo Espero que Se mantenga De alguna forma Y bueno No Craterpino Pudo cortarlo Porque no puede Hacer corte Y el pollo Va a ser Para enterrar A los bichos Ok En fin Voy a guardar Que hemos ganado Y si Básicamente Ya saben Pueden darme Una adonesta Para ayudarme Básicamente Si le sobran Unos doleros Pues me ayuden En lo que Voy volviendo A curar El equipo Pues les digo Eso Y si Quizá no viene A cuento Pero Puede que sea Más rentable Para decirle Aprovecha A dar el chevo A oro Para no tener Que Tenerlos ocupados Al final Pero básicamente Me enteré A fin del mes Pasado A principio Este mes Que digamos Una de las páginas Con las que Cobro las donaciones No me va a cobrar Comisiones Este mes Así que Todas las donaciones Que me envíen Este abril De 2021 Van a llegar Un poquito más Se me va a Rentar un poco Más de dinero Supongo No se va a perder Tanto por el camino En las comisiones Así que Ya saben Aparte de que El 5 de abril Fue mi cumpleaños Ya sé que Casi nadie Me saluda Pero en fin Gracias Para quien tenga dudas El 5 de abril Del 96 Así que tengo 25 años Seguirlo 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 Que hace tan viejo Haciendo gameplay No importa He sabido De personas Muy mayores Que hacen eso Así que Para jugar No ayuda Aunque les diga Lo contrario Es cuestión De mantener La infancia No dejar morir Niño interior En fin Como le voy a decir Si pueden donarme En Paypal Obviamente Se los voy a agradecer Un montón Y recuerden Que solo por este mes De abril Según tengo entendido Podrán menos comisiones De mi parte Así que Me va a llegar Un porcentaje Un poquito mayor A lo usual Cuando me donen De vuelta Así que Pueden compensar El tema Del cumpleaños Quizá Y etc Unas buenas Donetas Para ya saben Poder comer Y eso Porque bueno Para Para el gameplay Tengo que estar vivo Para estar vivo Necesito comer Y como que La comida No es gratis Así que En fin Ya dejo el chivo De Paypal Y vamos a ver Que tal Este cazabichos Disculpen Los links En la descripción Obviamente Y comentario fijado Debes ser disciplinado Para ser Un entrenador De Pokémon Pues si Tengo disciplina Pero hoy Estoy De ching Aún Usted es un genio Señor No se preocupen Mi experiencia Gratis Para tu vez Porque soy Inclusivo Arre Y también Porque acá No se sabe Que genero Tiene Porque eso Se implementó Recién En la segunda Generación Y casi Ataco Por accidente Porque el joystick Se pulsa Solillo Como hace Tanto Que logra Ahora En fin Tengo mi paciencia Tengo muchas cosas Que quiero hacer En mi canal Y no No doy basto Con las horas Y entre la falta De recursos Y grupos Con la pandemia Y demás No aporta mucho Que digamos Mucho estrés Y ahora Más que nunca Es cuanto más Se agradece El apoyo De la gente Así que Ya saben Comenten Like Suscríbanse Recomiéndenme A todos sus amigos Y el que pueda Permitirse El lujo De honor Me se lo agradezco De corazón Como a mi compa Durantino En serio Muchas gracias Lamento Haberte saludado Tan tarde Así que Espero que No me lo tenga Mucha cuenta La próxima Voy a ser Un poco más puntual Espero En fin Vamos a seguir Con el farm Y espero Que le guste El gameplay Hasta la Voy a intentar Ver más o menos Como voy a ir Haciendo El tema De la historia Para no Grabar Demasiado Ni muy poco No quiero hacer Vídeos excesivamente Largos Voy primero Entre que el Vegas Que es el programa Que uso El Vegas Pro 15 Se tarda una eternidad En renderizar Todo porque tengo Una PC Bastante mala Y también Hay mucho Que digamos Recortar Si no Y no quiero Agobiar mucho A la gente Solo espero Que tengan Paciencia Con alguien Que Sigue Mejorando O Practicando Más o menos Está todavía En termitis Para aprender A comentar Con la gente Ya saben Nada de Dislike Si vos lo deseas Si no Si quieren Que una persona Mejore No va a ser Con hating Tiene que ser Con apoyo Y más ahora En pandemia Que se está Muriendo A medio mundo Está bien Sentir Que no estoy Trabajando Para la nada Misma Y que mínimo Más de una persona Vea lo que hago ¿No? Estaría interesante Ups Debe quedar Más Pokémon Por mala suerte Maldición Voy a estar Por unos más fuertes O entrenero Aquí está Entrenero Para hablar Porque Se llama El profesor Y Y Y Y Y Y El Combo Está Un poco Más feliz En fin Al menos Acá no hay que hacer Doble confirmación Para guardarlo Por tierra Y Díganme en los comentarios Si les parece bien Que omita cosillas Por acá Para hacerlo Más ameno No sé Tipo Capturas Y Entrenamiento Entre Lugares Y eso Porque la dificultad Está bastante Elevada Por cosas Sobre todo Ahora que va a venir El tema de Brook La primera medalla Con Pippo No voy a poder hacer Mucho Y básicamente Voy a tener que subirlo Como está Al nivel Más de 10 A todo mi equipo Para tener Una mínima chance Porque está Capada la mayoría De la Posibilidad De tener Un equipo decente Contra el Brocas Así que Bueno Para ahorrar Medición Obviamente Voy a poner Recurs Resumen Para que vean El tema De los puntos De esfuerzo Y tasa vaina Si me gusta Decir esa palabra Arre Así que Dime en los comentarios Si les parece bien Que le Pos recurte Cositas Pero sin que se pierda Nada de lo que entreno Básicamente Para que estén al tanto De como va progresando Mi equipo Esto lo vengo haciendo Desde hace mucho Quiero ser El mejor Arre Lo podrá vencer Ok Y lo veremos Otro Casabichus Que por cierto En estas Entregas No tienen nombre Y no sé A mi me gustaría Poder Digamos Dibujar Mis propios Monigotes Y cositos Así Para poner Pos emoticones En Mis gameplays Comentados Y cosas De lo cual No yo te sé Pero Ya saben Economía Pandemia Me agarra el hambre Y cuando no Está hambriento Está estresado Y cuando estoy estresado No tengo ganas De trabajar Y Créame Que aparte Que encima Yo dibujo Bastante malillo Aunque ponga Mi idea bien harto Es más Una formalidad O sea Sigo en práctica Así que No me lo tendré en cuenta La edad no afecta Ok Yo sé que dibujo Como un nene De 5 años Pero La escuela Y otras cositas De la vida Me impidieron Practicar Así que me coinciden Prácticamente Casito Pero confío Que eventualmente Pueda Mejorarme Disculpen Tengo hipo Así que ya saben De mi apoyo Y bueno Tarde o temprano Eventualmente Con el paso del tiempo Voy a intentar mejorar Y eventualmente Traerles Pues En plays Así Comentados un poquito Más seguido O por lo menos No dejarlos en yotos Permanentes Como casi todo el mundo Hace a veces Cuando está quemado De esto Y ver Si queda un poquito Más La estética En fin Vamos a ver ¿Qué intenté? En fin Así es la vida Compu Lo meta por Molen Porque su ataque Es su defensa Están re duros Arre Y en fin Pues vamos a terminar De cruzar el bosquecillo Y listo Si en el camino Un control interesante Pues lo capturamos Y si no Pues no importa Fuera de cámara Completo Porque Igual tampoco Es muy urgente Que digamos Así Bueno Mira Usted señor Me cae bien Entonces Lo voy a tirar Un impantulón Y si se la van Nunca me lo pierdo Usted es un estúpido Ok Adiós Me vendría bien Un boter frío Pero no sé Lo voy a ver En serio Justo saliendo Ok Esto porque tengo Un poco más de chance Si a este se muere Un poco Y otro No me va a servir Contra Brock Pero para más adelante Si Una onda trueno Que para algo Les hemos aprendido Ahí está Quietito Y a ver Si el compás Se la va a buscar Dos Ok Valento a la vez Perfecto Bien Nuevo datos Sobre la Pokedex Decater Esto por forma Llega se lo voy a ganar Je Eter pipa Que me pongo Sano Altura 30 cm Y peso 2 kg 90 Si toca Los receptores De su cabeza Soltará un terrible Olor Para protegerse Curioso Tomar los motes Como va a ser Un boter Free Pues va a ser Free Recordemos Pongo todos los motes Así en mayúscula Porque es Más Retro R No sé Me hace Me hace bonito O sea No soy más De poner los motes Escritos así Como la gente Entregas un poco más Contemporáneas ¿No? Vista Entrenador No robe los Pokémon De otro Entrenadores Captura solo A los Pokémon Salvagas Y como un consejillo Random Ni siquiera Se gasta En intentarlo Porque literalmente Es imposible Si no es con Truquitos Ilegales Solo pierde un poco El citurno Salpedo Así que Lo digo mal a propósito Un poco En fin Es tan interesante Tener un Beedrill Pero Estoy bastante Seguro que Ese compa No aparece En esta versión Así que Puede tener Que usar Otro Pero en fin Recuerden Y respondiendo Todo lo que Fue diciendo A lo largo del video Y verlo completo No sé Cuánto va a durar Al final Pero ya estamos Cerca al final Así que No se preocupen Espera ¿Por qué Tienes tanta Prisa? Pero no sé Me vendría A venir A comer algo Y preparar Cosillas Porque mañana Mismo Tengo que Entrenar Y debería Estar Durmiendo Y no Grabando Pero Cosa de Yitimer Me gusta Ser puntual Siempre que Pude Y bueno Siento que Les debía Un amplio Comentador Pero una vez Que hay chance De que No me siento Acosado Porque bueno Básicamente Estoy en una Casa de familia Y no vivo No tengo la suerte De vivir solo Todavía Ni de tener Un cuarto Insonorizado En el que Poder gritar A los cuatro Vientos Tranquilamente Así que Bueno Básicamente Por eso A ver ¿Quién se Le arranca Un poco? Es solo Saco Sí Es una Porrón Y encima Tiro el ataque Creo ¿Por qué no Acomodo los movimientos De este? A ver Y no Ahora ya no Supongo Me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me explica que Tiene que tener Más velocidad Que un gusano Perfecto En fin El 8 Perfecto Fácil Me rindo ¿Por qué no eres Demasiado? ¿Por qué no? Bueno Estoy teniendo Demasiada suerte Pero gracias Pues se puede Encontrar cosas En el suelo Estoy buscando Los objetos Que deje caer Me pregunto ¿Qué los habrá atrapado? Soguramente yo no Ajá Es como si los fuese A devolver igual Pero en fin Si escuchan cualquier sonido Raro Básicamente No pasa nada A ver Viste entrenador Si querés evitarlos Que mata Le déjate la zona Y ahora Repollo Ok A ver ¿Has visto los arbustos Que hay junto al camino? Puedes cortarlos Con un movimiento Especial De los pocos Muchos pocos Solo viven En bosques y cuevas Tienes que mirar Por tus partes Para conseguirlos todos Sé Y tener a alguien Que te intercambie En otra versión Porque Jeje Suerte intentándolo En un des Sin des Y bueno Todo por lo que Lo echen a una batalla De gran experiencia Si no lo debilita Esta sería tu valor Ir dejando El gameplay por acá Si les gustó Ya saben Comenten Suscribirse Denle la campanita Para las notificaciones Siganme en redes sociales Mi twitter Mi página en facebook Que ahí aviso siempre Que pase algo importante Y cada vez que publico algo Porque youtube no avisa Miren mi canal Secundaria de música Miren También en la descripción En el comentario fijado Van a tener la lista De reproducción En el soundtrack Que va a estar en el futuro Disponible por acá Recuerden si pueden donarme en paypal Para apoyarme de forma un poco más directa Y ayudarme a comer básicamente Y nos vemos en el próximo gameplay Comentado o no comentado Recuerden apoyar todos por igual Porque aunque no sea tan entretenido Como este tipo de videos Me gusta que tenga el mismo apoyo en todo lo que sea posible Así que Recuerden la mejor forma de votimarme Es con mucho apoyo Así que Ya saben Exacto Apoyen todo mi contenido Denle Compartan Para que mi video Lleven más personas Suscríbanse Eh Bueno Otro vez en los links Todo va a estar disponible eventualmente Y recuerden que hay menos comisión este mes Así que Va a llegar más dinero De lo normal Así que Este es el mes perfecto Para intentar ayudarlo Y bueno Muchas gracias a todos por ver hasta acá Y nos vemos en el siguiente video chicos Los quiero mucho Bye bye